El ex embajador de la OEA, Mauricio Díaz, dio a conocer que no hay que esperar a más allá de lo que el mandato de la OEA puede ser, ya que esta organización no va a desalojar al presidente Ortega del poder. Hemos puesto y no debemos de poner todas nuestras esperanzas en los organismos internacionales. Ellos son coadyuvantes a los esfuerzos nacionales para recuperar la libertad y la democracia en nuestros países. La OEA está haciendo lo que le corresponde. Yo creo que ahora están realizando eventualmente gestiones diplomáticas que no requieren de mucho ruido, son gestiones diplomáticas en silencio, para obtener las dos terceras partes de los votos que se requieren para una eventual aplicación de la cláusula democrática. Díaz agrega que hay un debate en dicha organización sobre la suspensión de Nicaragua ante esa organización. A Cuba se le suspendió hace más de 50 años y Cuba ha sobrevivido, sacrificando al pueblo cubano, el régimen comunista de Cuba, ahí está en el poder. Y en Nicaragua, ¿qué es lo que estamos viendo si nos descuidamos? Un escenario similar donde un hombre desde el poder, controlando los fierros, las cañas huecas, como se dice popularmente, nos tiene en modo de espera a los nicaragüenses. Porque aquí todos estamos tiquimados, manos arriba, esperando a ver qué van a hacer ellos, que son los que detentan el poder militar, policial y de seguridad del Estado. Manejan al país controlado. Este es el modelo que queremos los nicaragüenses, que se perpetúe. No, los nicaragüenses, que hiciéramos una salida cívica. Mientras tanto, vamos a seguir viendo más sanciones bilaterales, más presiones multi, eventualmente la Unión Europea tomará medidas también, y los Estados Unidos, que hasta el día de hoy solo amenazan. Todos los días oímos que ya los días están contados de Maduro, que la democracia va a volver a Nicaragua, pero eso no es un problema que ellos vayan a resolver tampoco. Debemos de fortalecer la lucha cívica, no podemos seguir cometiendo el error de descalificar a las organizaciones políticas partidarias. Noticias 12, Darlen Tellez.